¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un top 10 de los mejores estadios construidos en Minecraft, a mi opinión. No olvides suscribirte y dejar ese like. Por supuesto, disfruta el video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 Here we go 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 Here we go